Música Hola buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria Una vez más estamos con Guillermo González Donoso Nuestro historiador favorito y más querido del canal ¿Cómo estamos Guillermo? Muy bien, muy bien Pablo, muchas gracias por la cariñosa presentación Bueno, siempre contento de poder grabar este programa Así que nada, felices de conversar esta semana Que tiene hartos datos interesantes, harta ciencia, harta política Sí, va a estar bastante interesante Antes que todo, agradecer a las personas que siempre nos comentan Nos dejan like y comparten el programa Así que bueno, decirles que también estamos muy agradecidos De su grata compañía en los comentarios y todo eso Así que bueno Un agrado poder, ¿cómo decirlo? Armar comunidad, ¿no? Para muchos quizás es virtual Pero en realidad es entretenido ver que a la gente le gusta la historia Que apreciamos estas cosas Y que posiblemente no es tanto como decimos Que somos un país que no quiere cultura o ese tipo de cosas Yo creo que no han sabido llegar de la manera correcta a nosotros Y eso, si es que podemos aportar en algo Yo creo que hemos demostrado que estamos aportando aquí en algo Bueno, aquí yo solamente soy el presentador, el conductor Aquí Guillermo Bueno Guillermo, partamos con lo que nos compete Con lo que nos convoca Y partimos al tiro en Chile Y recordamos un cuadro de julio Pero de 1811 que se inaugura el primer congreso nacional Mira, que buen recuerdo, ¿no? Yo creo que posiblemente es uno de los hechos políticos Para Chile, más fundamental O sea, si tuviera que decirte Y cuando digo político Me estoy refiriendo a la definición de política moderna Estoy pensando en la política democrática Estoy pensando en la creación de un espacio público Genuinamente moderno Es decir, donde el poder de alguna manera está en la palestra pública Y dirime conflictos públicamente Eso que nos parece algo como obvio En realidad es una creación muy reciente de la humanidad Y Chile la va a adoptar muy tempranamente La va a adoptar tempranamente porque Por medio de una cultura de cabildos Una cultura muy foral Presente en nuestra sociedad Muy arraigada, como dijeron algunos historiadores Posiblemente en nuestra tradición hispánica y colonial En nuestra tradición jurídica Y también un modo de ser de la élite chilena Que muy rápidamente va a abrazar Estos valores liberales, podríamos decir Modernos Modernizadores Mirando muy de cerca A la revolución norteamericana Hay que recordar que teníamos un cónsul Que era Mr. Poinsett Que era una figura Que un poco Es ese tipo de figuras Que van a aparecer en Chile A finales de la colonia Que son parte de esta historia De contrabando En las costas de América del Sur Porque era la única manera De conseguir mercancías En un contexto Donde el Imperio Español Mantenía todavía una especie De monopolio ficticio Que no lograba concretar En el territorio Era una economía muy pequeña Como la nuestra Pero que había tenido un desarrollo En el 18 Que había formado esta élite Y de alguna manera Es una élite que decide Muy tempranamente En 1811 El camino político Y eso es algo Que en América Latina Es excepcional El camino juntista Muy rápidamente derivó En el Río de la Plata En la Nueva Granada En Colombia En Venezuela Por un camino Muy muy antipolítico Muy antidemocrático Adoptó en muchos casos El caudillismo En nuestro caso El Congreso se clausura Un año después Casi en febrero En 1812 Por un golpe De mano de Carrera Importante Pero que de alguna manera Ese golpe Que fue crucial Para la aparición de Carrera Y quizás la radicalización De las propuestas Independentistas También fue muy criticado Y ha sido muy criticado En la historia Porque viene a amenazar esto Un orden político Que parecía ser estable Que iba a dar continuidad A la gobernanza Del país Y si bien suena muy ¿Cómo decirlo? ¿No? Suena muy Podríamos decir Conformista Incluso Ciertamente De un conservadurismo Algo chato ¿No? Decir que El orden institucional No tiene esta virtud También puedo decir Que hay una virtud Un poco más romántica Detrás de esto Que tiene la idea Que para nosotros La república Esta nación Que aparece ¿No? Paulatinamente Es anterior A los personajes Que la componen Y eso es fundamental ¿No? Eso es un hecho Político Fundamental ¿No? Que va a marcar Nuestra historia De manera importante Y que va a marcar Liderazgos políticos Incluso los del ejecutivo De manera importante Y siempre De alguna manera Los valores De la república Van a emanar Del congreso nacional Es decir Va a ser Va a ser este congreso El que va a ir articulando La vida democrática Del país Eso Eso de alguna manera Nos va mostrando Una continuidad institucional Que ningún país De América Latina tuvo Que fue un ejemplo Incluso de un nacionalismo Ordenado Anterior a los procesos De Europa Y realmente Te podría decir Que Incluso Miembros del poder ¿No? Lograron Adoptar tanto Esta ideología Podríamos decir De una cierta Virtu cívica ¿No? Asociada a la república Que incluso ¿No? Personas que se vieron En una posición Complicada Con el régimen político Estoy pensando En el presidente Balmaceda Estoy pensando En el mismo Salvador Allende Por ejemplo ¿No? Que también representa El fin de una era política En Chile La única solución ¿No? Podríamos decir En la tribuna pública Chilena El único camino Era el suicidio Y con esto No quiero decir Que seamos una Una república De suicidas ¿No? Lo que sí quiero decir Es que Muestra con mucha fuerza Cómo estos valores Republicanos Habían calado Estoy hablando De facciones políticas Historias políticas Muy distintas Pero que de alguna manera Tienen una continuidad Importante Yo me pregunto Hoy día Y respecto a este mismo Valor del congreso Nacional ¿Cuántos estuvieron Dispuestos a suicidarse Políticamente Quiero decir Con la crisis De octubre En adelante ¿Quiénes dijeron No? Primero está La república ¿No? Muchos No lo hicieron ¿No? Han tratado De continuar Haciendo todos Los vericuetos Posibles Dentro del régimen Que es muy propio Del poder Pero del Del poder Llano No de la gran Política Y luego Te hago la pregunta Bueno ¿Cuánto Cuánto desprecio Hay Hoy día También en el espacio Público A la imagen Del legislativo A estas instituciones Propias de la democracia Liberal Y que de alguna Manera Terminan Usando argumentos Que en algún Momento Se asociaron A No quiero caer En estas caricaturas Pero de alguna Manera Se asociaron Al fascismo Del siglo XX Hoy día Hoy día Es una izquierda ¿No? Con ciertas Características Muy contemporáneas Que Que tienden A cuestionar Estas instituciones Es interesante Por ejemplo Que la convención Ya que quiero Volver a este punto Porque tiene algo De originario Muy similar A nuestro Primer congreso En 1811 Era un momento También para innovar En el sentido De que podríamos Haber atendido A una continuidad Histórica Pero también A lo que podría ser Nuestra evolución Política natural ¿No? Hacia una sociedad Que se moderniza Rápidamente Y realmente Uno piensa La convención En ese plano Innovó muy poco En el plano De sistema político Quiero decir ¿No? Más bien Apostó por un radicalismo Por incluso Instancias de ingobernabilidad En algunos casos No me cabe duda Que eso va a pasar Y en otros Pero en el fondo Lo que pudo haber sido Un avance osado De la institucionalidad Chilena No hubo ¿No? Posiblemente Porque no estaba En el espíritu De quienes podían O quienes tenían Más voz Para impulsar aquello Pero te digo Es interesante Porque también Nos habla De un origen Bastante Digno Para lo que fue Para lo que fue El contexto De una revolución De un quiebre Profundo En el espíritu Que significaba Romper con 300 años De imperio español En América Significaba romper Con toda la legitimidad Existente En la vida pública Y realmente Como país Encontramos Y hemos encontrado En otros momentos De crisis Salidas Son bastante Bastante dignas De decirlo En el plano político Claro Exactamente Sí No rescatar Que Chile Siempre ha sido Más civilizado Comparado con Otros países Igual del Cono sur Entre comillas Para resolver conflictos Y bueno Dejar invitada A aprovechar A la gente El día jueves A las 22 horas Al canal del Partido Libertario Vamos a estar viendo Las incongruencias Que tiene La propuesta Nueva Constitución En cuanto a gobernabilidad Así que Aprovechar de Dejarlo invitado A eso Y para continuar Guillermo Igual por un 4 de julio Y es la misma temática En cuanto a A independencia Y todos estos temas Recordamos Un 4 de julio La independencia americana Pero Exactamente En 1826 Un suceso Bastante curioso Fallece John Adams Y Thomas Jefferson El segundo Y el tercer presidente De Estados Unidos De alguna manera Nos encontramos acá No solo en la curiosidad De que hayan muerto Al mismo día En el 50 aniversario De lo que es para ellos Su gran revolución De alguna manera No usando el concepto Político del momento Dos figuras Que fueron además Totalmente opuestas Es como que tú Tomaras al líder De la izquierda Y la derecha Y les hicieras Esta historia paralela Así como Los duelistas De Joseph Conrad La película Se me olvidó En este momento Cuál es el director Pero esto es una película De los duelistas Muy clásica Y de alguna manera Esta idea Que son uno Lo mismo Que se terminan Que se empiezan a asimilar Pero creo que En la vida política Se encuentran personajes Que tienen este talento De lo público Ambos no están En el inicio Podríamos decir De la revolución americana Jefferson conocido Después en la declaración De independencia La familia Adams En general Estuvo Anteriormente Vinculada A las revueltas Y a la resistencia En torno Al autoritarismo Monárquico Y en la medida Que se empieza Se logra la paz En el territorio americano De las trece colonias Empieza también El lugar político Que deben ocupar El caso de Jefferson Es que es una persona Muy muy fascinada Con lo que está pasando En Francia Durante la revolución Podría decir Hasta el año noventa y tres Con mucha fuerza Pero también es una persona Que siente una lealtad Política internacional Con la república francesa Luego que es república Respecto Al futuro también De los Estados Unidos El caso de Adams Que de alguna manera El va a ir configurando Podríamos decir La herencia política De George Washington Podríamos decir Es la herencia más inmediata A veces que él es una figura Que igual termina siendo Muy Una especie de padre De la patria Que todos de alguna manera Encuentran en él Ese lugar Pero la herencia inmediata Los intereses Podríamos decir También proteccionistas Al final de la era De Washington Le dan la continuidad Para que él sea El segundo presidente De los Estados Unidos Es una figura Que de alguna manera También va a ayudar A configurar el mundo republicano En la medida que Empieza a aparecer Una política monetaria Hay gente muy interesante Que lo acompaña Pero que de alguna manera También Muy rápidamente Estas políticas Muestran Que en Estados Unidos Y en las trece colonias Hay Un espacio público Dispuesto A poner límites Estos checks and balances De la vida democrática En paralelo En Francia Están apareciendo ideas Igual de radicales O quizás más Que van a avanzar La historia prácticamente La aceleran En derechos Y en cambio Soberano Pero claramente La falta De ese espacio público Va a ir haciendo Muy rápidamente Que esto vaya Desembocando En actos de violencia Primero Una violencia Que va a ser Adoptada Y dirigida Discursivamente Por la política Eso no es nuevo Y Y después Va a ir Desembocando En una serie De experimentos De gobernabilidad De tiranías Y verdaderas dictaduras De facto Y eso es lo que A largo plazo Llamamos el terror Pero también es un proceso Que de alguna manera Se va articulando En pequeñas En pequeños procesos Políticos De camarillas No fue un gran proceso Nosotros nos imaginamos Como que fue una dictadura Impuesta Fue una dictadura Más bien del sistema Político De facto Y que permitió Finalmente Bueno Tomar medidas Regisidas Iniciar la persecución Asunto que En los Estados Unidos De Norteamérica No sucede Porque quizás Estas dos figuras Que estamos hablando Adams Y Jefferson Representan Esta fuerza De vigilancia Una con otra Esa idea De que Bueno Sucedía con los primeros Republicanos Adosados a Jefferson Bueno Regio Que el señor No recuerdo Hamilton No traiga La política monetaria Distinta Y quiera abrir Una especie De comercio Transatlántico Importante Y liberalizador De los puertos Del norte De De Massachusetts Pero Hay intereses De los comerciantes Locales Decía Los republicanos No No nos pueden Cambiar las tarifas No vamos a tener Un cambio También importante Acá En los precios Y empezaba toda Una política importante La preeminencia De los agricultores O de los industriales Pero eso De alguna manera Genera que Hagamos política ¿No? Y vayan Vayamos de alguna manera Articulando El poder De esa manera Esa es la gran virtud De estos personajes Que siguen igual de vigente Sigue igual de vigente Los textos Del federalista Compilados por Hamilton y compañía De alguna manera Y siguen igual de vigente La obra Y la historia Personal De Thomas Jefferson Que es una figura Increíble Además De una fuerza Política Tremenda Son figuras Que de alguna manera Van a representar Esa primera oposición De los Estados Unidos Pero ya siendo mayores Y estando retirados De la política Uno en Monticello ¿No? En su campo Y con Adams ¿No? De alguna manera Entrando en diálogo ¿No? Y ya viendo Lo que habían hecho Se van a convertir En grandes Escritores Uno de otro ¿No? Se van a escribir Mucho públicamente Que también Era un acto De virtud cívica Esta idea De que somos Los padres Fundadores Pero que también Tenemos temas De alta política Que conversar Nos sigue preocupando El futuro De las trece colonias De la república ¿No? Que acaban de fundar ¿No? Y de los cambios Constitucionales Que van a venir Y todo lo que implicaba Esta naciente Historia Es sin duda Una historia fantástica De hecho Bueno Se dice Cuenta la leyenda Que el 4 de julio Del año 26 Agonizante Adam Dice Bueno Jefferson Me va a sobrevivir ¿No? De alguna manera Diciendo también Como me van a sobrevivir La oposición ¿No? Y lo que él no sabía Es que 5 horas antes ¿No? Jefferson ya había muerto ¿No? Es una cosa Una historia Así casi como de película ¿No? Se podría ir articulando Una cosa de película Eso va a fortalecer También El relato mismo Que Los norteamericanos Van a ver De su propia revolución ¿No? De cómo esto ha desembocado En un orden político Virtuoso Y en muchos sentidos Te voy a insistir ¿No? Moderado Porque aquí tenemos Dos personas Con muchos ideales Incluso que se admiraron De cosas como El jacobinismo Y la revolución Pero que El mismo hecho ¿No? De ponerse en este espacio Público Les permitió De alguna manera Articular un sistema Político Que hasta el día de hoy Con altos y bajos Con todas las crisis Que nosotros queramos ver Sigue siendo vigente Y sigue siendo Una de las democracias Representativas Más virtuosas Del mundo Exactamente Yermo Un ejemplo A considerar Yermo Avancemos Avancemos A 5 de julio Pero de 1687 Isaac Newton Publica En la Royal Society Su obra magna Filosofía natural Principia matemática En la que establece Bueno La ley de gravitación universal O sea Es un texto fundamental ¿No? Viene a cambiar De alguna manera La cosmovisión Y con eso me refiero No como la usan Hoy día Algunos periodistas No, no Viene a cambiar Efectivamente La relación del hombre Con el mundo natural ¿No? Con el cosmos Hay una cosmología Casi nueva ¿No? Que aparece acá Una física natural Muy importante Desarrolla Tres principios Del movimiento Las tres leyes Del movimiento Muy famosa Y con esto Él deduce ¿No? La fuerza gravitatoria Entre la tierra Y la luna ¿No? Esto va a cambiar De manera importante ¿No? Respecto al estudio De los cuerpos De hecho Se va a convertir En una En una figura Podríamos decir Clave ¿No? De esta revolución Científica Pero como te digo También Con una cara Muy Muy positiva ¿No? Un hombre que sabe Que está rearticulando El mundo Pero un hombre Que también le preocupan ¿No? Los problemas Que esta rearticulación Tiene Era un hombre Muy preocupado De los estudios De teología Era un hombre Muy preocupado De lo que podrían ser Los indicios De modernidad En su época Y por lo tanto Fue una especie De genio universal ¿No? Una figura Que todavía Podemos recordar En Cambridge ¿No? Que se encuentra Una especie De manzano Que lo homenajea Donde se dice Que frente al Trinity College Estaba acostado Cuando cae la manzana Y ahí es que le da El chispazo ¿No? De la idea Y bueno Y el primer ejemplar De la De la Principia Se encuentra En la Biblioteca Brent En Cambridge ¿No? O sea De alguna manera Fue una figura También muy británica En ese sentido Alabada ¿No? Hasta el punto De enterrarlo En Westminster Es decir Una figura Reconocida A nivel nacional Por eso Y realmente Es una figura Muy muy atractiva Nosotros en la red cultural Hemos hecho ciclos de genios ¿No? Y Newton es el primero ¿No? O sea Yo ahí les voy a compartir Algún video En donde estemos conversando De Sir Isaac Newton Excelente Guillermo Antes de continuar Había una polémica Respecto a la publicación De De estas leyes De De esta Bueno De su obra magna Jackie Si no me equivoco Hay Apellido Godfrey Jeffnitz La había publicado Antes Pero Newton La había formulado Antes ¿Qué pasó ahí? Claro Ahí inicia Una polémica Leibniz Que es como La gran figura Del mundo germánico De los Países Bajos También Postula Que él habría sido El primero En descubrir Los cálculos Sobre La fuerza gravitatoria De la Tierra Y por lo tanto Y él Habría sido Una figura Que lo habría difundido Primero En los Países Bajos Asunto Que en realidad Es una historia Bastante compleja Respecto Al rol Que tenían Las ciencias Cómo circulaban En el continente Y en el Reino Unido En el caso Del Reino Unido Había una Royal Society Que de alguna manera Se convirtió En un espacio De libertad Para expandir La ciencia De manera También oficial En cambio La lucha Entre universidades Como Leiden Ambereche Y va a ir generando También Un contexto Más complejo El mundo De los principados Alemanes Y por lo tanto Se ha demostrado En realidad Por los seguidores De Sir Isaac Newton Que él Habría pensado Estos cálculos De manera anterior A la publicación Y esto habría sido También un tema Que él reposó Mucho tiempo Hasta darlo De manera pública Y hay todo un debate De historia de la ciencia Que es fantástico Yo ahí Ahí también voy a dejar Algunas recomendaciones Porque hay muy buenos Libros sobre esto Que nos muestra Podríamos decir El lado humano No hay que ser científico Necesariamente Para comprender esto Y por ejemplo Hay uno muy bueno Que es una historia De la Royal Society Que te muestra Cómo era muy muy humano Esta relación De transmitir el conocimiento Tú tenías que estar Cerca de los poderosos Quienes pensaban esto Y de alguna manera También Esa libertad O esa camaradería Era el mundo De las universidades británicas Va a ir generando Una mayor libertad Que en el continente Por esto mismo Porque no respondían A instituciones directas O no eran mecenas Necesariamente De un rey específico Si bien estaba El rey británico El rey inglés La Royal Society También va a funcionar Como un espacio Podríamos decir Más amplio Una especie De gran plataforma Para difundir El conocimiento Interesante Guillermo Pasamos al 6 de julio Y recordamos Pero del año 1887 El nacimiento Del pintor ruso-francés Marc Chagall Una de las bases Del arte moderno Chagall Desconocido para mí Totalmente La canción de Bueno Este retrato De una mujer Sin sombrero De Silvio Rodríguez Creo Como un cuadro De Chagall Hace la comparación Y es por La fuerza pictórica Que tienen Son pinturas Muy muy Atractivas Desde el color Pero también Sus formas humanas Causan Cierta atracción Es una figura También que va a estar Muy marcada Por la vida Podríamos decir Política cultural De su época Es decir Esto no es nuevo No va a ser el único Para nada Es una figura Que pasa del mundo ruso Y del mundo báltico La Rusia blanca También A la parte occidental Del continente Es una persona Que se va a formar Podríamos decir En el círculo De París Es una persona Que vive La revolución Y que va a estar De alguna manera Entre la revolución Y París En ese momento Luego Cuando París Es ocupado Es una figura Que tiene que escapar Es una figura Que tiene que salir De Francia Ya de alguna manera Nacionalizado francés Cuando llegan los nazis Es una figura Que pasa por España Tiene un difícil exilio Llegando a los Estados Unidos Y se empieza a convertir En una figura Importante Podríamos decir Del área Política O sea Del área Perdón Cultural Pero también Podríamos decir El área social Del arte Que ya empieza A tomar mucha fuerza En Nueva York Se va a convertir En un pintor público Podríamos decir El Banco Nacional De Chicago Por ejemplo Va a pintar Va a pintar Techos de óperas Va a pintar Teatros Catedrales También Entonces Eso lo va a ir Convirtiendo En una figura Muy muy Conocida Va a tomar formas Desde el cubismo El expresionismo Incluso elementos Impresionistas Actuales Más antiguos Tiene un estilo Muy propio Luego también Su relación Con Bella Rosenfeld Que va a ser Su musa Histórica Y estos cuadros De amor Que él siempre Va a pintar Junto a ella O ella la va a retratar En distintos lugares Formas También marca Un cierto estilo Que va a fascinar Tiene algo como De Gustav Klim También con sus musas Luego incluso Va a ser una figura Reconocida Por su talento Su fuerte Homenaje Podríamos decir A la cultura artística Moderna De la época Incluso Desde el XIX en adelante Incluso El presidente Charles de Gaulle Lo va a llamar Personalmente No va a pintar La ópera De París La ópera Garnier Hay parte Están las pinturas De Chagall Y por lo tanto Era una figura Realmente Reconocida Podríamos decir Dentro del mundo moderno En su momento Y realmente Los invito a ver Primero su historia Que es muy fascinante En la red cultural Incluso hemos hecho cursos Ahí les voy a compartir Los datos siempre De esta historia De amor Con Vela Y esta idea De la musa Que dura también En los artistas Contemporáneos Y también atender Porque tiene un atractivo Importante Siempre es bueno Mirar arte El arte tiene una cosa Muy fascinante Que de alguna manera Nos permite Nos permite ver No solo arte Sino de manera mejor Y nos permite también Ser más capciosos Ser más sensibles Respecto al mundo Y sin duda Chagall Está en esa línea De los artistas Podríamos decir Atractivos De los contemporáneos Porque hay unos Que son bien poco atractivos Tengo que decirle Entonces Chagall va recomendado Podríamos decir Excelente Bueno Con 97 años Bueno El mío 97 años Así que Vamos a estar muy atentos Al material de red cultural Porque debe ser Bastante interesante Guillermo Llegamos a la mitad De la semana ya Día jueves 7 de julio Pero de 1860 Nace Gustav Mahler Compositor y director De orquesta austriaco Clave del postromanticismo Y la modernidad O sea Si usted habla De los modernos Si uno tuviera que decir Bueno Donde hay Artistas de música Clásica O sea Música Docta Podríamos decir Moderna Uno va a hablar de Mahler Va a hablar De Stravinsky Después de sus grandes revoluciones Y Mahler Bueno Es una figura En realidad De la gran cultura Centroeuropea De la que hemos hablado Tanto Es el hijo Podríamos decir De esa cultura Sobre todo En su calidad de judío De convertirse De un judío bohemio Es decir De un judío Del actual Del mundo checo Praga Ese mundo Pero que está conectado Al imperio austriaco Y por lo tanto Es un judío Que tiene acceso A esa gran cultura Como gran parte De estos hombres Del mundo Del imperio austrohúngaro Del mundo austriaco Son una especie De hombres universales Son hombres Profundamente Bohemios Germánicos Y al mismo tiempo Tienen esta universalidad En torno al conocimiento Al arte A la cultura Porque saben también Que es lo que Lo que ha hecho grande Lugares como Viena O Berlín En su momento Es una figura Que tenía Esta idea O tenía esta obra De genio De prodigio Siguiendo la tradición De estos estudiantes De estos estudiantes En Viena Prodigio No siendo la tradición De Mozart De Beethoven Y se sabía muy Arraigado En esa historia Antigua Va a participar De la corte Va a componer La ópera Para la corte Luego va a ser llamado A lugares como La filarmónica De Nueva York La Opera House En otros lugares También va a trabajar ¿Cómo se llama? Va a trabajar Por encargos Dentro del mundo austriaco Va a tomar Elementos Podríamos decir De la gran tradición Austriaca Pero se va a interesar Por ejemplo De elementos Como la música popular Y las marchas militares ¿No? Tenía también Un cierto interés Quizás por su origen Él es una figura Además que tiene Un origen modesto ¿No? Dentro del imperio Y llega a Viena Como este niño prodigio Por también captar Un mundo que es ajeno ¿No? Podríamos decir A esta formación Tan academicista Tan clásica ¿No? En muchos sentidos Y por lo tanto De ese sentido Es muy muy valorado ¿No? Algunos dicen Es un hombre Que es capaz De aunar a Wagner Toma elementos De música popular Toma Toma ciertos elementos Románticos En realidad Es uno Uno de los grandes ¿No? De esta era Además Podríamos decir También ¿No? Esta representación De sí mismo ¿No? De la gran cultura Austriaca En este caso También no va a ser Tan simple ¿No? Es una figura También que a finales Del siglo XIX Va a ser conocida Por los ataques De antisemitismo Que va a sufrir La popularidad ¿No? En un mundo germánico Que de alguna manera Arrastró por mucho tiempo Este problema ¿No? Y que sabemos ¿No? Que en algún momento Esto va a ser utilizado Políticamente Con mucha fuerza Pero claro ¿No? Podríamos decir Son mundos Que viven en pugna Y él es un buen Y buen representante También de esa era ¿No? Sin duda De los grandes ¿No? De la música moderna Perfecto Guillermo Guillermo Pasando al 8 de julio Pero volvemos a Chile Año 1826 Y recordamos Que se suprime Ya de una vez El cargo de director supremo Ya que el congreso nacional Establece que el título De jefe de estado Pasa a ser El presidente De la república También Fundamental Así como yo hablaba De la historia Del congreso También es importante Ir reconociendo La genealogía De nuestras instituciones Y nosotros Vamos a adoptar La figura Del presidente De la república Es una figura Podríamos decir Muy asociada También al mundo hispano ¿No? Habían presidentes De la real audiencia Se tomaba ¿No? El cargo de presidencia ¿No? Para distintos momentos Asambleísticos En el caso político El caso ¿No? De De darle Este lugar ¿No? A la presidencia También era Atender Podríamos decir A una tradición Más antigua Jurídica ¿No? No era tanto Una innovación Como podríamos pensar Era más innovador El director supremo ¿No? Era Era una especie De creación Incluso un poco más Revolucionaria Podríamos decir Una figura Que claramente Va a acabar Respecto A lo que podríamos llamar El atisbo cesarista Incluso en el plano De alguna manera De alguna manera Nosotros asumimos Un presidencialismo Fuerte A partir del orden Político Por tales Que tenía ojos Para todas estas cosas ¿No? Pero los tenía muy intuitivos Yo en eso estoy de acuerdo Con algunos que lo critican Y dicen No, no era un jurista No era un magistrado No sé qué Claro No tenía que serlo Pero era inteligente Y tenía Y tenía un tino político Increíble Era un lince Para esto También captó eso ¿No? Y comprendió Que la figura presidencial fuerte También tenía que tener Un amparo constitucional ¿No? Y tenía que lograr Un cierto equilibrio Con el Congreso Gran parte De nuestros conflictos En la historia política Chilena Son Esos problemas De no saber Medir esos equilibrios ¿No? Pensemos en la revolución Del 91 Incluso ante los procesos Los conatos Revolucionarios liberales Paramount Y compañía ¿Para qué decir? La del 25 Es un intento De subsanar También esas realidades Claro Y como hemos visto En la historia de Chile Es un equilibrio Muy, muy complejo ¿No? A veces son detalles Son símbolos ¿No? Recordemos que Balmaceda Se suicida Siendo un dictador Para la opinión Pública política chilena Y eso también Yo no dice Bueno, Balmaceda Tenía poco dictador Claro Pero también hay que pensar La figura de la presidencia Dentro de este orden político Que es de equilibrio ¿No? Hoy día Pareciera ser que eso es obvio Del debate público Y cuando eso se obvia Muy rápidamente Viene Viene un estado de facto Podríamos decir En donde La gobernanza genuina Por deliberación política No se logra ¿No? Y eso más bien Y se empiezan Por lo tanto A volver atractivas Las soluciones Dictatoriales ¿No? Ya lo dijo Sofía Correa Sutil Esta semana Y ha sido muy compartida Creo que la semana anterior Y nadie podría dudar De ella Como una representante Ni del militarismo Ni del autoritarismo Ni nada de eso Una figura Podríamos decir Muy muy liberal En ese plano Y realmente Es importante comprender ¿No? Que nuestra figura presidencial Nace también De un orden político Y de un equilibrio No pues nada Se nombra ¿No? Al almirante Nombrado para El caso Para las guerras de independencia Don Manuel Blanco Encalada Que además Al tener este origen Rioplatense Siempre se ha dicho Que nuestro presidente Era argentino Ahí tenemos que entrar A conflictuar más el asunto Porque en realidad Tenemos una cultura El tardo colonial Calabanera Muy importante Con el río de la plata Para que decir Provincias como Cuyo En donde hay figuras Como San Martín No digo que eran chilenas Pero sí hay un contacto Muy importante Eh Así que no Gobernador extranjero Sabría decir Claro No, no, no Era una ocupación Una relación más Histórica Exacto Guillermo Pasemos al 8 de julio Pero de 1831 Y aquí te tengo Una pregunta Muy fácil ¿Qué tienen en común Estos tres tragos? La piscola La wiscola Y el jote La coca cola Pues impaltado La coca cola Porque recordamos El natalicio De John Pemberton El farmacéutico Estadounidense Creador de la coca cola La coca cola Es como una genialidad Yo soy adicto A la coca cola O sea Lo tengo que decir Y para mucha gente Tiene muy mala fama Pero sigue siendo La coca cola Incluso es como Esos productos Que uno naturaliza Como el agua Me parece fantástica La historia La coca cola Es una figura Interesantísima Pemberton Fue miembro De la guerra De secesión O sea Fue herido Durante la batalla Como confederado Sufrió una herida En el pecho Muy importante En un siglo XIX En donde el dolor Era una cosa Con la que había Que vivir Todo el día Es decir Eso es una cosa De antes de ayer Por lo demás Esta idea Que me duele La cabeza un poco Y me tomo un ibuprofeno Dos paracetamol Eso se inventó ahora La gente ha vivido Históricamente Con dolor Con problemas físicos Con molestias constantes Y por lo tanto Encuentran maneras De sobrellevarlo Eso va a convertir El siglo XIX Con figuras muy conocidas En opio adicto De eso se trataba El siglo XIX Si tuviéramos que hacer Un estudio Es un siglo Desde final XVIII Hasta entrada La era eduardiana Victoriana Tardo victoriana En un mundo opio adicto Se consumía opio Como por gracia Hay figuras incluso Que abusaban De los estupefacientes Como por ejemplo Edgar Allan Poe Entonces yo me imaginaba Que tenía que consumir Ya para que Porque si uno podía Consumir opio tranquilamente Tenías que ya Dar unos saltos increíbles Eso sucede Con el caso de Pemberton Que va a buscar Un problema a su dolor Era adicto a la morfina Además Se inyectaba morfina Y va a inventar Lo que podríamos hacer Una bebida originaria El French Wine Coca Que es una especie De fórmula con vino Vino especiado Siguiendo como esa fórmula Luego lo que va a ser Los importantes momentos De prohibición Y ley seca En los Estados Unidos Que van a ser también Un elemento Un fenómeno cultural Muy propio De la cultura norteamericana Van a hacer Que él no pueda producir Su fórmula de vino Luego va a mantener De alguna manera El uso de la hoja de coca Pero se va a dar cuenta Finalmente que también Está produciendo Los derivados De la hoja misma Están también Produciendo Una actitud adictiva Asunto que quería evitar Efectivamente Pemberton Y de alguna manera Va a ir procesando Este mundo También de los tónicos También participa Del mundo Podríamos decir De estos vinos Algunos se llamaban Vinos afroisíacos Otros eran vinos Para el dolor Habían un montón Esto que parece Como caricaturesco Así como del viejo oeste Del lejano oeste Que había un hombre En un carro mato Vendiendo estos tónicos Es muy propio También de Estados Unidos Y de esta Europa Que también está buscando Formas de vivir Y además Que es un mundo De patentes Estados Unidos De alguna manera Esto estalla Se puede inventar Cosas nuevas Uno puede dar Con el paro al gato Y de hecho Lo va a hacer De hecho Va a eliminar El alcohol Por la prohibición Va a eliminar ¿No? ¿Cómo se llama? En 1903 Una dosis Una fórmula En la cual incluía Incluso 9 miligramos De cocaína Y de hecho Va a incorporar Elementos Como el jarabe De azúcar Y de alguna manera Va a mantener Va a mantener El nombre Vinculado a la coca Porque tenía Una cierta fama médica ¿No? En ese momento No existía El imperio De la cocaína global Que hoy día conocemos ¿No? Y de crimen Y la cola ¿No? Era un tipo de nuez Del cual también Se derivaba Una especie Como de Como de De aceite Podríamos decir ¿No? De También dulce ¿No? Y por lo tanto También daría Este color Junto ¿No? A Al jarabe De azúcar ¿No? Y Y de alguna manera Va a patentar Este producto De hecho Ya desde 1903 Se va a convertir En una especie Como de tónico De consumo cotidiano Porque tenía Esta idea De que es como sano Así No sé si alguna vez Alguien tomó Como un Como Hoy día no sé La gente toma vitaminas ¿No? Multivitamínicos En la mañana No sé Esto era como Tome un Un sorbo de Coca-Cola Al desayuno ¿No? Y va a pasar Que en 1903 También Su Contador Frank Robinson Va 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 a patentar El logo Y la marca Va a escribir El Coca-Cola ¿No? Manteniendo el prestigio Todavía del nombre Coca Más la cola Haciendo referencia Al maple Al Al jarabe Que sacaban De esta nuez ¿No? Y lo va a escribir Con la tipografía Que todos conocemos Esta letra Coca-Cola ¿No? Que uno podría ver En Times Square En Londres En Rusia En Santiago de Chile ¿No? Es una cosa tan universal Bueno, esto parte Con el contador De Pemberton Y bueno Y realmente Pemberton Que estaba buscando Un tónico ¿No? En una lógica Muy del 19 Él estaba muy preocupado De sus adicciones Personales ¿No? Respecto a sus dolores Intensos En el pecho Va a terminar Creando un producto ¿No? Que puede ser Un ejemplo ¿No? De lo que es Esta sociedad Del ingenio De la innovación De las patentes De la charlatanería También es una historia Que tiene mucho de eso Porque para que llegara Un Pemberton Había una cultura También de estos Antígotos De estos tónicos Y hoy día Bueno ¿Quién podría pensar El mundo contemporáneo Sin la Coca-Cola? O el mundo contemporáneo Sin charlatanes Hasta el día de hoy Aparece Bueno, ¿no? Son cosas De continuidad Lárea Guillermo Pasemos a un caballero Aquí a recordar Que me hizo pasar Mucha rabia En el colegio Incluso en la universidad Un poco Ya que un día 9 de julio Pero de 1856 Fallece Amedeo Avogadro Científico italiano Que contribuye A la teoría molecular Especialmente La ley de Avogadro Ley de los gases ideales Dios mío Es una figura ¿No? Y tú me vas a ayudar Yo voy a hablar De él primero ¿No? Que era una figura Bueno, un italiano Era un hombre más o menos Próspero por su padre Él logra estudiar leyes ¿No? Termina siendo un abogado Importante En Turín Pero era un fanático De la ciencia Era una especie De genio Era una figura También muy extraña Era un hombre Muy delgado Era un hombre Realmente como Pajaresco Podríamos decir ¿No? El busto que mostramos Nos lo representa También en ese plano Era un hombre así Tenía la cabeza muy grande Era muy delgado Tenía los ojos saltones ¿No? Era una figura así Realmente interesante ¿No? Como una especie De científico loco Así De película Él es el que va a hacer Tintos experimentos ¿No? Respecto a lo que eran Los estudios ¿No? De Dalton En adelante Respecto a la A la física molecular Era lo que le interesaba Y termina desarrollando Una teoría atómica ¿No? En donde reconoce Distintas moléculas Y separa ¿No? Lo que podríamos decir El actual átomo De otras moléculas Sin llamarlo Teoría atómica Porque es un concepto Más antiguo En el vocabulario En el léxico Pero podríamos decir También tiene algo De padre ¿No? De Del atomismo Moderno Efectivamente Hay una ley Que lleva su nombre Además también Siendo mayor ¿No? Va a establecer Una cátedra propia En Turín Que va a llevar su nombre De hecho También es conocido Porque es el que El que logra Esta gran distinción ¿No? Respecto al Al peso Y la masa ¿No? Porque era Era uno de los elementos Fundamentales ¿No? De composición molecular Que les interesaba Bueno y tú nos puedes Contar más Respecto a A esta figura Que tantas rabias ¿No? Te sacó Sí La ley de gas Es algo bastante Estudiado O sea muy básico Quizás Pero Pero sí Es un personaje Muy interesante Nosotros lo veíamos En química En física Generalmente Se dedican un poco A las cosas Pero una fórmula Bastante sencilla Donde hablaba Claro de que Las moléculas A distintas temperaturas Se conservaban A la misma cantidad De moles Creo que por ahí No me acuerdo muy bien Pero Si no Pero bueno Hay que recordar La ley vigente Yo también tendría que recordar Lo recordamos Como personaje Que me perdonen Profesores de química Pero física ¿No? Pero claro Yo me dedicaba a la historia O sea Tenía esta vocación Pero no Es importante Me llamó la atención Porque era una figura Que desde Italia Dialogó mucho Con la revolución científica Nórdica Después se va a convertir En una figura referente Para los demás científicos Pero claro Él de alguna manera Era una especie De persona que Podríamos decir Desde su mundo Particular Empezó a desarrollar Estos estudios Y estas investigaciones Era bien interesante Abogado Así es Guillermo Guillermo Seguimos por el área De la ciencia Para terminar la semana Y que iba a mostrar Con un personaje Yo creo que podríamos Dedicar un capítulo Completo Si quisiéramos Nicola Tesla Un día Desde julio Pero de 1856 Nace este personaje Físico Ingeniero Eléctrico Inventor El padre De la corriente alterna Se menciona Bastante curioso Ese tema Y la polifónica De hecho Todos lo recordamos Con esta imagen De este personaje Que tiene estos experimentos Con unos rayos Increíbles Este hombre También Genio Realmente Un hombre que venía Del mundo Austrohúngaro Pero realmente Era un hombre Que venía De la parte más oriental Del imperio Era Era Un serbo croata Y tuvo Mucho Mucho movimiento En su vida Uno de los elementos Que quizás Lo vuelve atractivo En esta historia De la invención De genio Es que realmente El reconocimiento De su genialidad No va a ser nunca Tomada en cuenta Es una persona Que incluso trata De darse a conocer Le interesa Que sus estudios Sean conocidos Le interesa mucho El invento telefónico En su momento De hecho Quería entrar En ese campo De investigación Por lo tanto Escribe directamente A la Continental Edison Company Thomas Alva Edison Que ya había logrado Patentar y establecer De alguna manera Una compañía importante Dentro de la expansión Norteamericana Se va a convertir De alguna manera En Estados Unidos En un En un ingeniero importante De la compañía Y va a querer Incluso Famosa es la La discusión En que él quería Lo que se llama La guerra de las corrientes En que él quiso Reemplazar De alguna manera Los proyectos Ingenieriles De corriente continua Por corriente alterna Pero realmente Tenía enfrente La realidad económica Que significaba Cambiar absolutamente Toda la infraestructura De lo que la Edison Company Había establecido En lugares importantes De expansión Hacia Hacia los estados Del oeste Las llanuras Industriales También Y por lo tanto En esa guerra Podríamos decir Claramente Tesla pierde Es una figura Que además Va a ser conocida Porque le interesaba mucho El desarrollo de ciertos inventos Como el mismo teléfono Le interesó temas Como la robótica La física teórica La balística La digitación computacional Es una figura Que realmente Le interesó todo Tenía Tenía ciertas características De genio universal Es una figura Que hoy día Está siendo muy Muy reconocida Además Su sueño De la idea De una distribución De corriente Más efectiva De ser pionero En esta segunda Revolución industrial Perdón Realmente Lo convierte En una figura Muy muy interesante Y además Respecto al cierto Final trágico Que tiene No es trágico Pero Es un triste otoño Es una figura Que envejece Pobre Sin reconocimiento En gran medida De lo que Él había hecho Gran parte De sus patentes Las termina Por vendiendo A muy bajo costo Y es una figura Que va a dejar Muchos estudios Especulaciones Disquisiciones A medio camino También Y eso Lo convierte También En una figura Atractiva Para los innovadores De hoy día No por nada Tesla La compañía Tesla Toma también Este nombre Porque hay Un cierto Atractivo También Histórico En esta figura Y de lo que Representa Guillermo Antes de terminar Pensionar un poco Quizá O preguntarte Un poco De cómo era Su relación En cuanto Por ejemplo Con el tema Del poder O el poder Económico Recordemos De que Como planteas La guerra Las corrientes Significaba Igual Plantear Un cambio Completo Se vio Un poco Enfrentado Con eso O minimizado Por eso Totalmente Podríamos decir Es una figura Que Le toca Conocer A un Edison Que quizás También fue Igual de idealista Que Tesla En algún momento Aunque Tesla Más que idealista Era una figura Que estaba convencida De que su rol Científico Era eso Solamente Y de alguna manera En su proceso De investigación En su proceso De mejoría También De las condiciones De vida Materiales Humanas Que implicaba El desarrollo Científico Más inmediato No tenía Por qué Dialogar De alguna manera Con De alguna manera La fuerte Realidad del poder Sabemos Que en realidad La historia No funciona así Es casi Un muñequeo Un choque De fuerzas Importante También Para esa altura Thomas Alva Edison Era una figura Que ya estaba Muy cercana Al poder Ya se había armado Un relato En torno a lo que Había sido Su carrera Y por lo tanto Ya era una figura Que no estaba Dispuesta A discutir De alguna manera Estos asuntos Nosotros más bien Recordamos a un Edison Viejo El que ya se reunía En su casa En Ohio Con Henry Ford Y con John Chrysler Es una figura Que ya un poco Figura como Una especie De celebridad Un millonario Famoso Pero que de alguna manera No está dispuesto A oír estos nuevos Cambios que vienen Ese también puede ser El destino de Tesla Y posiblemente Él carecía Del tacto También O de la capacidad Social Para llegar También con sus ideas A estos ambientes Eso también es un elemento Importante Tenía un poco Esta figura De genio Un comprendido También De alguna manera Lo alejaba Del poder Claramente Bueno Ahí Se ve La importancia Igual de saber Llegar Uno puede ser un genio Pero si no sabe llegar Es importante Su historia Es muy fascinante Yo les recomiendo Ahí también Me dejó algunos datos De algunas biografías Hoy día Hay muchos textos Sobre Tesla En español Hay textos importantes Y entretenidos Además Él es una figura Que también representa Podrían ser textos Hoy día Se ha escrito mucho Sobre la revolución industrial Sobre la revolución científica Sobre la segunda revolución industrial La guerra de las corrientes Parte de eso Y realmente No hay textos De mucho valor Que de alguna manera También te muestran Este lado humano Este lado del poder De alguna manera Como el conocimiento También no es que esté condicionado Por el poder Pero las verdaderas repercusiones También nos llegan A más largo plazo Hay una cierta mediación En el tiempo Son cosas que también Son propias de nuestra era Nosotros hoy día Nos vamos a preguntar Bueno Cuando discutíamos Sobre la escasez de chips La guerra comercial El contacto con las fuentes De manufacturas O de materias primas También es fundamental También en la historia De la tecnología Y de las revoluciones industriales Exactamente Guillermo Y bueno Hemos llegado Al fin de la semana ya Una semana bastante interesante Como siempre Guillermo Agradecerte por Tu conocimiento Por el material Que nos traes Desde Red Cultural Igual Así que bueno Vamos a estar atentos A la descripción Como siempre De los cursos Que nos vas a entregar Para estar disponibles Los que están liberados Igual Mucho material liberado Eso es importante Que nos vean en Youtube En Red Cultural Ahí yo voy a compartir El link Para que ustedes estén viendo Hay muchas clases Videos Conferencias Charlas Completas Que ustedes pueden Buscarlas por tema Y vamos liberando Cada semana van apareciendo Cosas nuevas Y por lo tanto También nos interesa Tener esa instancia Si bien nosotros Vendemos cursos También es importante Para nosotros Que nos conozcan Y que podamos también Acceder respecto A lo que permite Esta maravilla Que son las redes También hay una cosa Increíble Que nos permite esto Comunicarnos a la distancia Nos permite También acceder Del conocimiento De una manera Más inmediata Más directa Y realmente Hoy día Producir contenido De calidad También es una Es una cierta proeza Con respecto A lo que es La tónica Y por lo tanto No Agradecerles en realidad Los comentarios La buena voluntad Con nosotros La disposición La simpatía Siempre Siempre Hay muy buenos comentarios Y como siempre Les digo Siempre abiertos A oír Sus inquietudes Consejos Que esperan También Porque muchas veces De un tema O de una efemería Pueden salir otros También Entonces Siempre sería interesante Ver Qué es lo que Esperan ustedes De alguna manera Tenemos esa ventaja De ese contacto Casi directo Que es el chat Así que Muy muy agradecido En realidad Así es Guillermo El día viernes Te vamos a encontrar Nuevamente Hablando sobre Roma ¿Cierto? Así es Verdad que Bueno Y te agradezco Entre todas las cosas Que hacemos Estoy como Pablo Con Dextera Con Los Libertarios Con el Nacional Libertario Bueno Yo ahora Con un grupo de amigos Iniciamos una conversación Realmente una charla Bastante Bastante amena Porque queríamos En el fondo Grabar lo que nosotros Podíamos conversar Sin una cámara ¿No? Le pusimos Symposium ¿No? Que es conversar Estar juntos Bebiendo ¿No? De alguna manera Eso queremos El día viernes Que la gente Arme su aperitivo Nos escuche un rato Escuche el programa Y O lo escuche Cuando puedan ¿No? De hecho A los 10 capítulos Ya vamos a estar En Spotify Y ahora estamos En YouTube Live ¿No? También les vamos A compartir el link Todos los viernes ¿No? En Symposium Y realmente Ha sido un proyecto Que ha tenido Que ha tenido muy buena recepción Y sobre todo Ahí hablamos De historia antigua ¿No? Yo tengo una cierta Afición Por el mundo griego Clásico También antiguo Arcaico Hay un experto Un arqueólogo ¿No? De historia de Roma Un coleccionista Además importante Sergio Hablamos mucho También del orden Geopolítico Bonita No, mentira De la propuesta Nueva Constitución Así que bueno Ahí están invitados A seguirnos En nuestros diferentes Programas Hay contenido Entonces para todos Los días de la semana ¿No? No se pueden aburrir Aquí hay material de sobra Así que bueno A toda la gente Que tengan Un excelente día Una excelente semana Y hasta pronto Y nos vemos La próxima semana En un nuevo capítulo De Conmemoria Mi nombre es Pablo Rivas Para el Nacional Libertario Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!